¡Buenas gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y bueno, como muchos saben, me compré el Red Dead Redemption 2 y lo que hoy vamos a hacer es vamos a ir a buscar el caballo más rápido del juego el que para mí es más rápido del juego por ahora que yo he conocido es un animal exótico es el... árabe hembra bueno, es un árabe hembra y es blanco va a estar marcado acá, donde estoy marcando en este momento entre esos tres puntos va a estar el caballo es en la zona de Ámbar en el lago Lake Isabela una vez que llegamos yo les recomiendo que se pongan el abrigo invernal porque tarde o temprano se termina muriendo y bueno, vamos a avanzar un poco les recomiendo que saquen el binocular para ver desde lejos el caballo porque una vez que se acercan se va, se agullenta se le agarra miedo y desaparece ahí está, mira, como ven, ahí lo tenemos vamos a analizarlo ahí está bien, como ven en la información tiene 6 de velocidad y 6 de aceleración que con el carisma y el vínculo nivel 1 va aumentando el vínculo hasta el máximo el caballo aumenta aún más y obviamente, bueno, las monturas que ayudan también al caballo y todo eso lo pone al máximo bien, acá, al acercarse lo único que tiene que hacer es tirarle las rodillas que les recomiendo acá una vez que se suben les va a aparecer, mantén presionado L se mueve hacia abajo y si el caballo está moviéndose hacia la derecha como se ve o hacia la izquierda, nosotros vamos a hacer todo hacia el lado contrario o sea, se mueve hacia la derecha, nosotros hacemos hacia la izquierda, abajo hacia la izquierda y así y lo van tranquilizando con el parado una vez que ya lo tienen les recomiendo que no se bajen el caballo sino que empiecen a alimentarlo darle cariño cepillarlo hasta poder crear el vínculo porque no sé si pasará pero por cagazo nomás lo digo de que el caballo se vaya y nada, tengamos que volver a empezar a buscarlo otra vez siguiendo los rastros y todo eso nada, como ven le doy comida, cariño, que se yo hasta poder crear el vínculo nivel 1 bien, una vez que crearon el vínculo con el caballo es un buen momento para bajarse y cambiar la montura porque como dice ahí en el juego aunque crees el vínculo con el caballo se puede tirar igual en algún otro momento así que nada por eso yo les digo que les recomiendo que creen el vínculo y luego saquen la montura de su anterior caballo y se la pongan al árabe cuando le ponen la montura ya el caballo pasa a ser el principal y listo, ya está o sea, te puede tirar como dije recién pero va a volver cada vez que lo llames vamos a probar la velocidad ahora que tiene guardándola con el otro caballo que nos está siguiendo y van a ver que en un momento lo dejo atrás y un poco más y casi se pierde así que nada, espero que les haya gustado el video voy a andar siguiendo un poquito más después de Retro Prevention que la verdad es que es un juegazo y nada, nos estamos viendo a la próxima bye bye Tres, 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 tres Gracias por ver el video.